Hola amigos del WhatsApp Le daba vueltas al tema del equipo de la renovación y empecé a hacer una lista de las cámaras que han ido pasando por mis manos y he usado Las he separado en dos bloques, lo que son cámaras analógicas y cámaras digitales El orden ha sido un poco, pues bueno, hubo un tiempo, empecé con analógico, luego me pasé al digital luego hubo un impas de cámaras analógicas y luego volví ya otra vez al digital y aparqué ya para siempre el tema analógico O sea que empezaremos Tuve una brónica, una ETRSI ETRSI, madre mía, empezamos con las siglas Con un motor de arrastre automático, entonces hacía la foto y tenía para pasar automáticamente Y creo que lo tenía con el 80 Luego tuve una Fuji Instac 200 Esa aún la tengo, que es una cámara instantánea De formato, tiene unas copias un poco más panorámicas Luego también tuve en la época Lomo Esas cámaras de plástico Tuve la Diana, la Fisheye, la Olga, la Lomo LCA Que esa era un poquito más robusta, todo lo demás era plástico Y una Lubitel también tuve Hacía, utilizabas película de 120 Luego tuve una mamilla, una DSX1000 Una reflex normal de 35 Luego tuve una mamilla, una M6451000S Que esa la tuve con tres objetivos Un 45, un 80 y un 130, creo que era Luego tuve una Miranda Micro 35 Que era una compacta Luego tuve la Miranda XD3 Que eso era reflexia Tenía controles ya Era manual, pero tenía controles ya De Fragma, ISO, velocidad Sobre exposición, estas cosas Luego tuve una F3, una F5 Una F50 Una F801S Una Nikon FM2 Luego heredé una Boylander Vito B Del abuelo Y luego, no sé cómo fue Una Wuerlisa Progress Muy simple, muy simple Con esto acabaremos la parte analógica Que son unas cuentas Y aquí vendría ya el tema digital El tema digital tuve Una Fuji Waterproof Una compacta para meter debajo del agua Una GoPro 7 Que es la que estoy grabando Una Kodak EasyShare Una Z700, creo que era Era muy sencillita Una normal Luego tuve una cosa que sacó Kodak Z6 Que era como un híbrido entre una cámara Era en forma de móvil Pero una cámara y hacía fotos también Luego aún tengo la Lumix GX7 Una Nikon D40 Una Nikon D200 La Nikon D300 La Nikon D300S también La S aún la tengo La Nikon D800 Que es la que tengo actualmente Luego tuve una Que aún la tengo también Una Nilox Una Wifi Que es una cámara parecida a la GoPro La Olympus EPL-1 Que es de la primera generación De micro 4 tercios Luego tuve una cosa muy rara Que era una Sony DSC D700 Que era de las primeras De las primeras cámaras digitales Que tenían velocidad Y podías cambiar Muy curioso Muy curioso Y luego tuve la que ha tenido Mucha gente Que es la Sony DSC P100 Una compacta pequeñita En total Estamos hablando De unas 34 cámaras Y luego Aún pongo en duda Si me voy a cambiar el equipo I'll flee this thing Aún pongo en duda ¿Qué es la Sony DSC P100? Gracias.